Nada gente, vamos a desbloquear los nuevos esquemas que son la boina de mercenario, el filtro de máscara de gas y los detonadores de impacto eléctrico para los explosivos, como se llame vamos allá, vamos a ver que hay, como es, que tan difícil dicen que, dicen que está, como fue que me pusieron que estaba que estaba hardcore, así que vamos a ver que lo queda ahora Nada gente, después de entrar al hetero oscuro, como siempre, debemos de hacer tres contratos, en este hetero oscuro tenemos tres contratos, que son un bounty, un contrato de supervivencia y un contrato de escorta de BLE los contratos son esos rayos de luz que se ven por allá, así que vamos por el primero, el de la izquierda aquí me parece que es el bounty, todavía no sé es la primera vez que lo voy a hacer, así que vamos allá, tranquilito y con karma Ah, yo tengo el carcinador Vamos volando, se me olvidaba que tenía el carcinador aquí está eh necesito matarlo desde la cadera este, para salir de ese, ya terminé ese desafío hay muchos zumbisitos, muchos zumbisitos, pero eso no, eso no es nada, eso después que le coge, hasta que le cojamos el, aquí activamos el sello y nos sale la carabela esta que nos sirve para marcar los zumbis, como ven ahí, se marcan de amarillo esta carabela que es revelación alucinante, nos marca con una silueta amarilla a los zumbis, aquí yo voy a morir tenemos el bounty que es un mega gente, busquen altura, para que el mega se vea forzado a tirarnos el láser, para hacerlo más rápido vamos vamos, lanza el láser, lanza el láser ¿por qué te ha grichado el tío, 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 tío? eh, sube, sube para acá, eh, nido, nido, sube para acá, para que no lance, bueno, ya te lanzó el láser a ti ahí voy a morir aquí, voy a morir, voy a morir, voy a morir estoy recargando hay que deshacerte de los delimitadores estos, que están persiguiendo a uno ahora los zumbis se fueron, ahora el mega, vamos ya, ahí muere, ahí muere, ya, ya se acabó esta herramienta está complicada, la decisión es aquí tan complicada, yo voy a soltar la carabela esa si alguien la quiere y me llevo un cristal del 3 para la próxima partida no esquemas, eh, los esquemas no están garantizados, según parece, así que vamos al próximo a mí me salió el esquema de la máscara a ti no salió el esquema de la máscara, ok, a mí no me salió ajá vámonos, no, yo quiero esto por si acaso, mire, llévense un jogger no equipado, por si acaso no apretamos, vamos al próximo recuerden que hay que seguir los rayos de luz, que se ven, ahí están los no sé para, la carabela, no sé si ustedes tienen espacio y se la quieren equipar la carabela, ahí está ya yo no, no quiero hacer eso porque el espacio está si, si, yo tengo otra, yo tengo otra, yo tengo otra que las herramientas legendarias son muy importantes para como dejarlas botadas ok, aquí tenemos el segundo contrato, que sería el contrato de supervivencia vamos a tirar esta Casimir para que estos zombies me dejen un poquito aquí aquí está, activamos el sello y nos sale ok, activamos el sello y nos sale el pie este que no sé qué hace, ahora vamos a ver supongo que corres más rápido si, corre más rápido con el pie este tiene más velocidad de movimiento con el pie así que, está bueno, pero esto solamente sirve dentro del éter oscuro esto no se pueden extraer es caótico, es un poco caótico es mucho, mucho es quien es el que anda corriendo ahí disparen, disparen, que tú estás eh, 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 eh eh, 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 eh te ascaótico, sí te atajal, sí porque el espacio es muy pequeño ahí también eh hay muchos zombies bueno, muchos zombies especiales también aparte de los zombies normales por lo que Aquí es muy recomendable Traer el cuchillito Arojadizo Y Y casi mil Para esa frente De los zombies La granada casi mil Si viene solo Aquí tengo otra Tiro una Tiro una Y me equipo esta Tira Tírala y equipala Tira y equipa esa Bueno, tiro otra Y equipo esa Ya, tiro esta Otra y equipa Esas granadas casi mil Son buenas Buenas, buenas Para Y listo Y tenemos Ningún esquema Aquí tenemos La borna del mercenario Pero ningún esquema Esquemas Feos Nada Vamos a la siguiente Luz Para Conseguir El Siguiente contrato Que sería El contrato de escorta Del BLE Chino Antra Si, ya salieron Los nuevos esquemas En eso estamos Yo no he conseguido nada No he conseguido Nada Gente, vamos Que tenemos seis minutos Nada más Vamos, vamos Hay que avanzar También que yo ando caminando Teniendo el calcinador ¿Dónde está la otra luz? Ok Entonces aquí te da Como un brazo De zombies Que hace que tu munición Se haga un poquito Explosiva Pero yo no lo voy a tomar Prefiero el de mover Más rápido Ahora mismo Ok, déjenme salir Zombies Vamos por el Por el contrato De BLE Tienen que coger el pie Ya lo cogieron Cojan el pie Para que se active el contrato Cojan el pie Ahí está Vamos Pues sí, eso No lo había dicho Que tienen que tomar El artículo Del pedestal Para que se active El contrato Según parece Y aquí vamos El contrato Más caótico De todos El contrato De cosas Defendiendo el vehículo Defendiendo el vehículo Gente Navi Y Midus Que no tenemos No tenemos BR11 Hay que defender el vehículo Aquí a toda Vamos Jugger no ¿Por qué no me deja tirar Jugger no? No puedo tirar Jugger no Aquí en el este Bueno Pues vamos a perder Este contrato Entonces Si no puedo tirar Jugger no Aquí Vamos a perder Este contrato Hay que traer La BR11 Obligado Si no podemos tirar Jugger no De aquí Hay que traer BR11 Hay que traer BR11 Sin falta La BR11 No se puede quedar Súbanse al carro Señores Y protéjanlo atrás Protejan el carro El carro tiene que estar Protegido atrás Que nada se le pegue al carro Que lo vamos a perder Ya está a 40 Perdió 60% En la primera parada Hay que traer La BR11 Obligada Si pero ya no tengo más No tengo más Tengo muchas herramientas Legendarias Este contrato Está perdido Vamos a proteger Aquí voy a caer Ya fracasó Ya de aquí De esta no sale Ya Ya se cayó Se cayó Se acabó Vámonos Salida Vámonos gente La salida de aquí Cambiando de posición Cambiando cargador Y como le decía gente Esperen no se vayan No se vayan No se vayan Y como le decía gente En el video anterior Aquí hay un contrato De espora Este Que es Completamente Secreto Que cuando lo completa Le dará El El proyecto de arma De la RAM 7 Solamente tienen que buscar Las esporas Y destruirlas Tenemos dos minutos Gente Quieren tratar de hacer esto Tenemos dos minutitos No creo que no alcance El tiempo Para encontrar Las esporas Porque no veo Ni siquiera La madre Las esporas De aquí La grandota La más grandota Aquí está la grandota No, no va a dar tiempo No va a dar tiempo Vámonos Vámonos Ven Midos Tienen que venir En el En el étero oscuro Con el sello triangular Para que tengan suficiente tiempo Para hacer esto Aquí les dejo El video Espero que este Les haya servido Hasta la próxima Señores Me fui Vamos